¿Qué tal mis amigos? Pues seguimos de fiesta, seguimos celebrando el 12 aniversario de Eusatulisa Vía de Gui, entregando más visas, ¿sí? Haciendo realidad más sueños de poder reunificarse o unirse de nuevo con su familia. Así es que vamos a tener otra entrega de visas en estos momentos. Hola amigos, esta visa se va para Marescala de Juárez, en la Vistaca Bajantilla. Ahorita ya está la señora para allá, ya vamos a ir por ella, vamos a sacar su visa por aquí, de las que tenemos que vamos a entregar. La señora Guadalupe. Y pues queremos agradecerle antes que nada la oportunidad que nos dio de poder compartir con ustedes esta enorme experiencia, esta enorme felicidad, ¿vale? Muchísimas gracias a la señora Guadalupe que vino hasta acá desde Marescala de Juárez a recibir su visa. Así es que en un momentito la voy a pasar, la van a conocer y van a saber cómo va a ser suceso, ¿vale? Permítanme en un instante, por favor. Hoy en Usa tu visa VIP, ¿lo hicimos posible? Cumplimos el sueño de la señora Guadalupe, orgullosa originaria de Santa Cruz Tacache de Mina, quien, después de años de espera, finalmente se reencontrará con su familia en Estados Unidos. Un momento inolvidable lleno de emoción y alegría. Pues amigos, les presento a la señora Guadalupe, por favor, siéntese. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, es la emoción, es la emoción. ¿Se siente? Sí. Siéntese. Por favorcito, es usted nuestra invitada de honor. ¿Qué creen que no me, no puede, este, recordar el municipio por qué pertenece? ¿Tacache de Mina? ¿Cómo? Santa Cruz Tacache de Mina. Santa Cruz Tacache de Mina, perteneciendo a Marescala de Juárez. ¿Es correcto? En Oaxaca. En la misteca oaxaqueña. Es correcto. Cuénteme, doña Guadalupe, ¿qué tiempo duró el proceso este de la visa? Desde que usted vino por primera vez y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer mi trámite con estos señores? ¿Qué tiempo duró? No llegó ni el año. ¿Ni el año? Fue muy rápido. Fue muy rápido. Gracias a Dios que todo se pudo conseguir y que, este, pues estamos hoy, porque a punto de abrir su visa, ¿qué tiempo tiene que no vea a sus familiares? Usted ya tiene como decir, veinticinco, veinticinco años. Veinticinco años. ¿Qué siente usted ahorita? Qué emoción la entana. Veinticinco. Muy ganas de ir. Quisiera que los minutos, las horas se fueran más rápido, los kilómetros, los hiciera metros y ya llegar y abrazarlos. Sí. Sí. ¿Tiene nietos allá? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro nietecitos? ¿No los conoce usted? Más que por fotos y videos. Y ahora va a tener oportunidad de verlos. Verlos. Conocerlos. Qué felicidad, amigos. Qué bonito, ¿no? Se siente de que después de cierto tiempo vaya a ver a sus hijos, a sus nietos, compartir con ellos, abrazarlos, apapacharlos. Qué padre, ¿no? ¿No creen ustedes? ¿Les gustaría que eso pasara con sus familiares, con ustedes, con sus papás? Tienen la oportunidad de hacerlo. Comuníquense con nosotros. Hay 12 líneas disponibles que trabajamos los 24 días, perdón, las 24 horas al día, los 7 días a la semana, todo el año. Para que usted tenga la oportunidad de valorar el caso de sus papás y tenga la oportunidad de verlos así, como estamos aquí con la Guadalupe, ¿sí? Que vino a recoger su misa. Pero ya no le hagamos más de emoción y vayamos a ver la misa para entregarse. ¿Sale? Así es que acompáñenme, por favor, con su permiso. Vamos a abrirle aquí al paquete donde viene su misa. ¿Sale? Amigos, aquí viene, ah, miren, miren, miren su pasaporte pegadita. Sí, es otra forma de solicitar la visa, miren, yo creo que fue algo más rápido, ¿verdad? Fue muy rápido. No, 20 de septiembre del 2024, se la aprobaron para el 19 de septiembre del 2034. Miren, aquí está, la visa viene aquí pegadita en el pasaporte. Tal es otra forma de emisión de visas, así es que es lo mismo, pero viene aquí. Así es que, amigos, pues, hago entrega de su visa, por favor, poder ustedes checar su nombre, sus apellidos, si están bien. Recuerden, amigos, hoy es el mejor día para iniciar el proceso de solicitud de visa para que próximamente estén ustedes recibiendo aquí, ustedes puedan viajar y cumplir el sueño de volver a reencontrarse con sus familiares ahí en Estados Unidos. Sí, le agradecemos a la señora Guadalupe por la confianza, por la preferencia, a nombre de todo el equipo que está alrededor de su servidor, Gerardo Córdoba, no nada más es Gerardo Córdoba ni de Riquita Prado. Es un sinfín de colaboradores, asistentes, que nos ayudan, nos apoyan, a que todo salga en orden. Sí, quiero agradecerle a todos ellos el ingenio que le ponen para que se lleve a cabo todo eso. Sí, gracias y que podamos conseguir este sueño de poder ser reunido. Así es que, mis amigos, pues, les agradezco confianza, su preferencia, su tiempo y que nos estén acompañando ahorita en este día tan especial para la Doña Guadalupe. Doña Guadalupe, mándenles un saludo. Miren, ahí están las cámaras. Díganle que ya vais para allá. Y que los dos estén abrazados y los dos estén apapachados y les va a cocinar sus tortillitas y les va a hacer sus frijolitos con sus marmitas. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Así es que, mis amigos, prepárense por allá porque ya va de Guadalupe para allá. Salúdenlos, salúdenlos. Díganle que ya va por allá. Hay buenos días, pero por ahí hay hijos. Primero, adiós, por ahí la van a ver. Así es que, gracias a esos hijos que están allá, que han puesto su confianza y su preferencia en nosotros. Nuestro deber es ayudarles de la forma correcta y poder hacer realidad estos sueños. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega de visas, que va a ser más tarde. Y queremos decirles que la Unión Familiar no tiene fronteras. Usa tu visa VIP. Gracias, muy amables. Saludos, nos estamos viendo. Gracias, bendiciones.